Odio como me hablas, tu forma de conducir, odio tu corte de cabello y lo que llegue a sentir Odio tus espantosas botas y que me conozcas bien, te odio hasta vomitar, que bien va a rimar Odio, odio que sepas pensar y que me hagas reir, odio que me hagas sufrir y odio que me hagas llorar Odio tanto estar sola, que no hayas llamado aún, pero más odio que no te puedo odiar Ni aunque estés tan loco, ni siquiera un poco, lo he de intentar, intentar Hola nena, escucha lo que pasó a contarte, que después que me dejaste, recapacité bastante Dejé todo por vos y me olvidé que era cantante, me mentiste, lo admitiste y el corazón me rompiste Cuenta no te diste, vos te fuiste y me dejaste triste con mi pena Nena tuve que pelear, batallas intensas tuve que atravesar Este es mi momento, ya no hay lamento, lo que me pasó como lo tomo como un encarmiento ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ajá, el que te quiere, perdona, el que ama nunca abandona Problemas se solucionan hablando con la persona No me entendiste, no lo captaste, vos te marchaste y me dejaste Mi estado mental se volvió crítico, que digo crítico, maniático Estaba loco al saber que tu hermoso rostro estaba en manos de otro Y me quería rematar, no sabía lo que hacer Muchas veces con la droga olvidarte lo intenté Pero siempre fallé y nunca lo logré ¿Qué? ¿Qué tan rápido te olvidaste que yo no hice mujer? Maldita perra presionera y olvidadora Mi corazón te reclama y te llama a toda hora Decime la verdad, nena, si ya no me querés Te miro y en tus ojos veo que algo me escondés Te miro y no miramos, recordamos el pasado Cuando estábamos juntos, que bien piola la pasamos Pero murió campera, ahora estamos separados Cada uno fue haciendo su vida por su lado No lo niego, ay no entiendo, que quiero estar a tu lado Que me des tu calor y yo embriagándote de amor Haciendo no batallas en la cama los dos Y como yo, no vas a encontrar a nadie que te ame, que te quiera Y cada mañana cantarte al oído Susurrándote temas míos, haciéndote el amor suavemente y lentamente Eternamente, yo sé que quedaré en tu mente Y eso estoy seguro porque mis rimas no mienten Y lo sabes, nena, sé, sé Mis rimas nunca mienten ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!